¡Hey razas, dan bienvenidos a esto que es Plata Noedu! Y bueno amiguitos, como les dije en el video anterior de Oaxaca, fui dos días a Tijuana y pues como que no pude bloguear tanto, la verdad es que da mucha nostalgia estar ahí porque sabemos que hay muchas familias que cada fin de semana o cada vez que se pueda se reúnen en la frontera de Estados Unidos con la frontera de México para poder hablar convivir un rato, pero bueno amiguitos, les dejo con todas estas tomas que hice también he buscado algunos videos para que se pueda ver más específico quiero decir que no todo lo que sale en el video yo lo grabé otras cosas las busqué en otros canales de YouTube y sin nada más que decir, comenten este es el muro que divide la playa con... ah, son los que se entrevistan acá, de ese lado con este lado y esta es la que, esta es la puerta que hago la primera vez que yo lo vi, la verdad si yo me puse a llorar porque es muy fuerte o sea nada más es 5 minutos el que sigue aunque sean indocumentados los de allá, no los agarro no, ya son... son personas que ya tienen tantos años ahí pero que si se regresan ya no vuelven a cruzar o sea tienes que pedir un permiso y si el permiso te lo dan o sea tu comportamiento y pagas impuestos te dejan venir fíjate ahí está la puerta se escogen los casos más especiales y críticos de Tayo para entonces otorgarles la posibilidad de estar con sus familias completas al menos por 3 minutos y que las quiero mucho y que todo esto ha sido muy difícil pero que tengo la esperanza de que vamos a estar unidos nuevamente ella es Janet y hace 9 años no puede sentir el olor de su madre que es lo que más extraña le quiero ver a mi mamá abrazarla olerla no sé no jamás no 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 Pareciera que están bajitos esos de allá, pero tienen profundidad hacia abajo, es no tan fácil decir, hay pulmela dentro nada, no tienen profundidad, y ahí dice, creo que cuando bajas ahí vamos a la exportación, ¿qué es? ¿Y del otro lado ya es San Diego? Ahí ya es, vamos allá y se va ahí. No, ¿a dónde está? A este. Ahora, lo más difícil de todo es que las cabezas no están acá. Mira, si va que hay mucha llave, es tan difícil. Qué madre creo que ese pedacito divide, ¿no? No, 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 no. Pero entonces, ¿qué hay gente que pretende cruzar aquí? Estas las gaviotas son gringas. Dice que allí sí hay y acá no hay nada. No hay nada. de cruzarme una temporada, o sea uno o dos meses, yo me llamo mesera yo creo que con dos o tres meses que te haya, pago todo, todos mis dios por ejemplo, mis amigos, muchos viven aquí en playas ellos pagan una renta aquí en dolar, de 600 a 700 dolares, estamos hablando como de 12 mil a 14 mil pesos para allá, trabajar y vivir aquí miren como las gaviotas se pueden cruzar de hecho muchas gaviotas las agarran como gaviotas para cruzar cosas y bueno amiguitos, espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse a este canal, también no olviden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí y dejan su bonito y hermoso like en el video si es que les gusta este tipo de videos sin nada más que decir, nos vemos para la próxima coman potasio porque les fortalecen los calcios ¡Golcios! 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 ¡Golcios!